Música Esta cabecera municipal se localiza a 69 kilómetros al suroeste de la capital del estado. Música Susticacán, cuyo nombre significa entrecañadas, fue fundado en 1562, al edificarse las primeras casas por los naturales. Música Música Fue jurisdicción del Partido de Jerez hasta 1824 y se declaró municipio libre en 1918. Popularmente, esta población se conoce como El Pueblo, debido a que su fundación fue concebida para albergar un pueblo de naturales. Música En las cercanías de esta cabecera municipal, se localizan bellos paisajes, formados por montañas, sierras, presas y caídas de agua. Música 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 Su feria regional y patronal se lleva a cabo del 7 al 15 de agosto, en honor a la Virgen del Rayo, patrona del lugar, que es venerada en el templo principal. Quiero mandar un saludo a todos mis paisanos zacatecas allá, que están en Estados Unidos. En sus ticacán, tienen conciencia del cuidado y el respeto hacia la naturaleza y los animales. Pueblo tranquilo y amigable. Música Música Música